La Unión Europea amplía la lista de crímenes ambientales y aumenta las condenas hasta los 10 años de cárcel. Eurocámara y Consejo llegan a un acuerdo provisional para endurecer las penas, en el que por primera vez se habla de delitos comparables con el ecocidio. Lo cuenta Silvia Ayuso en El País. Dice que en su estrategia para proteger el medio ambiente y combatir la contaminación y el cambio climático, la Unión Europea ha dado un paso clave por la vía penal, ampliando la lista de delitos ambientales y endureciendo las penas de quienes los cometan. El Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea han llegado a un acuerdo provisional a ratificar por las dos partes aún para actualizar la directiva sancionadora y aumentar de 9 a 18 los tipos de delitos previstos, además de endurecer las sanciones para quienes los cometan con penas de hasta 10 años de cárcel y multas millonarias. Dicen que hemos negociado una posición de tolerancia cero ante delitos ambientales que tienen enormes consecuencias para la salud humana y el medio ambiente. Ha celebrado el ponente de la Eurocámara, el holandés Antonius Manders, qué nombre tan guapo, ¿no? Antonius Manders, el acuerdo alcanzado por la noche del jueves. Aunque consideran que todavía se podría haber ido más lejos, el acuerdo ha sido bienvenido por gran parte de las organizaciones ecologistas, como WWF, para quien esta normativa proporcionará a los estados una nueva herramienta en su arsenal para combatir este tipo de delitos dañinos. Según un estudio de Eurojust, los delitos ambientales constituyen la cuarta mayor actividad criminal del mundo y crecen entre un 5 y un 7% cada año. Es además, junto al tráfico de drogas, armas y seres humanos, una de las principales fuentes de ingresos del crimen organizado. La Unión Europea contaba desde 2008 con una directiva que listaba y penalizaba este tipo de delitos, pero en 2021 propuso una actualización de la normativa. La nueva directiva relativa a la protección del medio ambiente mediante derecho penal defiende de manera más precisa los delitos ambientales y añade nuevos tipos hasta un total de 18, como por ejemplo desde el tráfico de madera, considerado una de las principales causas de deforestación en algunas partes del mundo, al reciclaje ilegal de componentes contaminantes de barcos o graves violaciones a la legislación sobre productos químicos. También se reconoce como delito para satisfacción de las organizaciones de defensa del medio ambiente la contaminación sonora submarina que afecta de forma significativa a animales como delfines o ballenas. El nuevo texto legal armoniza además las penas para las personas naturales y por primera vez destacan sus negociadores también para las personas jurídicas en todos los estados de la Unión Europea. Así que aquí estamos viendo que por ejemplo en el caso de personas jurídicas la nueva ley prevé multas de al menos el 5% del volumen de ventas mundial de la empresa o de 40 millones de euros para los delitos más graves mientras que para el resto las penas podrían ser de hasta el 3% de volumen de ventas o 25 millones de euros. La normativa prevé también la posibilidad de obligar al responsable a restaurar el entorno dañado o a compensar por los daños provocados así como prohibirle el acceso a fondos públicos o retirarle los permisos y autorizaciones. Así que ahí lo veis, una buena noticia para la lucha contra el cambio climático para la lucha por el medio ambiente. Veremos en qué se traduce, ojalá se lleve a cabo. Llega tarde evidentemente porque aquí todos los jueves tenemos la noticia una sección de medio ambiente y de cambio climático. Llevamos viendo cómo las empresas se pasan básicamente la legislación y la normativa por el forro. Ahora veremos si se puede sancionar. Y lo que me parece más interesante, condenar a esa gente a, aparte de pagar una multa, les condenan también a rehabilitar el entorno dañado y también les cortan el grifo con el tema de las ayudas europeas o con otro tipo de ayudas que creo que tiene que ser algo importante. Porque al final si le metes una multa a una empresa multinacional que gana millones y millones de euros, pues igual la paga y ya está. Ahora, si le condenas a cuidar ese entorno y además le cortas el grifo de un montón de ayudas institucionales, ahí probablemente se lo piensen mejor. Así que por ahí esa buena noticia.